Uno viene, otro va Uno viene, otro va Uno viene Este es el segundo cerrullo ¿Cuándo es que la potencia pega? Uno viene, otro va Uno viene, otro va La gente te pregunta lo que le perdo Que la sabrosura, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta Mario Rodriguez, mi mano Uno viene, otro va Ustedes repiten, otro va Uno viene Uno viene Uno viene La gente te pregunta lo que le perdo Que la sabrosura, que suelta el piste, que la locura, que la locura, que la locura, que... Eh, 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 eh. ¡Napa! ¡A mí! Bueno, y llegó la hora de formar el desorden. Vamos a hacer un tren, un tren. Tú lo manejas, tú lo manejas. Ahí va. Un tren, un tren. El tren más grande del mundo. Ahí, ahí. Tú lo manejas. Ahí. Ahí va. Ahí, ¿quién maneja el tren? Ahí, ahí. El tren, el tren. El tren, el tren. ¡El tren, el tren! Lo que le gusta, a ella le encanta. En mi chapeza la está gozando. Lo que le gusta, a ella le encanta. En Villafuena estamos a favor Uno viene, otro va Uno viene, otro va Uno viene, otro va Uno viene, otro va La gente está preguntando qué le pedo Qué le pedo, qué le pedo Suerte, 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 suerte Ay, aquí, ay, aquí, ay No me seguía No me seguía No me seguía